Judas Tadeo aparece último en la lista de los dos apóstoles de Jesucristo. No sabemos cuándo ni cómo entró a formar parte de los discípulos. Lucas le llama Judas de Santiago. Juan aclara, Judas, no el Iscariote. Es la distinción, es necesaria, dado que el Judas Iscariote fue quien traicionó a Jesús. Judas es una palabra hebrea que significa, alabanzas sean dadas a Dios. Tadeo quiere decir, valiente, para proclamar su fe. El apóstol Judas Tadeo, el hermano de Santiago, era probablemente el hermano de Santiago el menor. Se le menciona así por la notoriedad de Santiago en la iglesia primitiva. ¿No es este? Se preguntan maravillados los habitantes de Nazaret. Ante la fama que acompaña Jesús, el carpintero, el hermano de Santiago y de Judas, Después de la última cena, cuando Cristo prometió que se manifestaría a quienes escuchasen, Judas le preguntó por qué no se manifestaba a todos. Cristo le contestó que él y su padre visitarían a todos los que le amasen. Vendremos a él y haremos en él nuestra morada. No sabemos nada de la vida de San Judas Tadeo, después de la ascensión del Señor y la venida del Espíritu Santo. Se atribuye a San Judas una de las epístolas canónicas, que tiene muchos rasgos comunes con la segunda epístola de San Pedro. No está dirigida a ninguna persona ni iglesia particular, y exhorta a los cristianos a luchar valientemente por la fe que ha sido dada a los santos, porque algunos en el secreto de su corazón son hombres impíos, que convierten la gracia de nuestro Señor Dios en ocasión de reiña, y niegan al único soberano regulador, nuestro Señor Jesucristo. Es una severa amonestación contra los falsos maestros, y una invitación a conservar la pureza de la fe. Termina su carta con esta bella oración. Sea gloria eterna a nuestro Señor Jesucristo, que es capaz de conservarnos libres de pecados, y sin mancha en el alma, y con gran alegría. Según la tradición, viajó predicando el Evangelio desde Desa, la actual Urfa, en Turquía Oriental, a Arabia, a Mesopotamia y a Persia. Allí, tras haber movido innumerables conversiones al cristianismo, murió martirizado por una granizada de piedras y a golpes de masa, junto a San Simón el Cananeo. Por razón de este martirio, se le suele representar con una pesada masa en la mano. Su fiesta se celebra el día 28 de octubre, y se le considera el patrón de las causas imposibles.